bien amigos de Cero Excusas continuamos con el contenido de este espacio ah pues llegaste ah pues llegaste bienvenido José Matos gracias perdóname que llegue tarde a mi no pídale disculpas al invitado de hecho nos fuimos allá yo llegue tarde porque estaba en la convención del perreo mi amor ahí adiós viendo a ver que te pega tú conoces el término pica pica yo conozco claro hola no estamos aquí mi papá pero tú estás inscrito en el padrón claro yo estoy inscrito por quien votaste eso es secreto pero te digo en la pausa tú sabes que fue por ti hombre por quien más pero no estaba mi amor es el rol de un pica pica habla mentira mi papá señores miren de verdad de verdad mira esta semana me paró una persona en la calle y me dijo que no cogiera tanto pique contigo a mi me dicen eso todos los días yo quiero que la gente sepa que no va a existir botox en el mundo que aguante que aguante el yo seguir trabajando contigo eso no mira no va a existir a mi me dicen eso todos los días de hecho iba a comprar una camisa los otros días y la que me estaba vendiendo la camisa me dijo hasta que tú no te disculpes con Rocío en televisión nacional no te voy a vender la camisa sabes que pues no me la de mira estaba hablando con Orlando antes de que tú llegara de todo lo que ha pasado con su carrera política y de hecho tú que en tu desconocimiento verdad porque para sobrepoblar estamos ok tú no decidiste no repostularte como candidato a diputado y me sorprendió gratamente debo decirlo porque tú sabes que nosotros tenemos un amor muy especial por la ciudad de Santo Domingo que que fuimos desarrollando y cultivando a través de todo el trabajo y el esfuerzo que veíamos de un grupo de hombres y mujeres realizar todos los días durante muchos años y yo me sorprendí cuando veo que Orlandito lanza unas posibilidades o unas intenciones de aspirar a la alcaldía cuando todavía la alcaldesa no tomaba una decisión junto con otros candidatos junto con otros compañeros muy valiosos del PRM ¿de dónde te salió a ti esas inquietudes por la municipalidad? Lo primero es que en esta etapa de mi carrera política lo que busco es pasar de hacedor de políticas públicas que es lo que hacemos esencialmente los legisladores a ejecutor de políticas públicas entonces dentro de ese escenario digamos la posición idónea dentro de los cargos electivos es la alcaldía del Instituto Nacional yo pienso que es una posición donde aparte de el amor que le tengo a la ciudad de Santo Domingo ciudad donde nací que me ha visto crecer que la he visto desarrollarse conjuntamente con mi propio crecimiento personal cuando yo tenía quizá 10 años esta ciudad no era ni de cerca lo que soy y justamente cuando cumplí creo que 11 años tu papá entonces comenzó su gestión como alcalde y ahí fue que la ciudad se dividió la provincia y fue el primer alcalde del Distrito Nacional y obviamente ahí comenzó el crecimiento quizás la etapa más importante de crecimiento del Distrito Nacional entonces en la alcaldía me permite presentarle a la ciudad mis dotes gerenciales de ejecutor de gerente el alcalde es un gerente y tiene que ser un buen gerente también como creo que lo han sido desde tu padre hasta la actual alcaldesa Carolina Mejía han sido todos los tres alcaldes del Distrito Nacional buenos gerentes cada uno impregnado su visión de lo que es la ciudad en el caso de Don Roberto por ejemplo lo que es la ciudad de Santo Domingo se lo vemos a él porque fue quien creó la visión de lo que es la ciudad hoy día como la conocemos y yo creo que muchas de las ideas que lleva el Congreso sobre todo en el ámbito de la innovación en el ámbito de la seguridad en el ámbito del deporte también y cultura otros aspectos turismo muchas de esas ideas que llevamos las podemos trasladar al ámbito municipal en la ciudad de Santo Domingo entonces aparte de que creo que el electorado de la capital quiere que lo que representa Carolina Mejía el dinamismo la energía la juventud no se cansa no se cansa alcaldesa usted no se cansa esa vibra que ella representa como gestora de la ciudad es lo que la ciudad quiere y nosotros representamos también ese dinamismo esa energía capacidad de trabajo todo eso y yo llegué a ver números Orlandito dentro de los compañeros que estaban aspirando también a esa posición y tú marcabas muy bien tú marcabas muy bien yo creo que eras el que mejor marcabas ¿no? sí esa es la realidad de varias encuestas que hicimos nosotros y otras que vimos exacto porque para que sepas para que sepan cuando lancé mis aspiraciones yo las lancé con una encuesta que me indicaba mi posicionamiento en el momento de lanzarme y que tenía que hacer para obviamente crecer en números cuando yo hice la primera encuesta que yo no había anunciado mi aspiración ya yo estaba por encima de mis posibles competidores pero ¿por qué? esto es muy sencillo esta no era una aspiración coyuntural cuando tú eres diputado tú trabajas permanentemente el territorio nosotros ya deberíamos de trabajar tres años el territorio no fue que Orlando se levantó un día y dijo yo quiero ser alcalde no 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 es que desde que yo gané mi diputación hasta todavía hoy que estamos aquí sentados yo nunca había abandonado el territorio y en un momento el año pasado decidí ampliar digamos mi espectro de acción a la circuncrición 2 y la 3 que no son la mía para poder entonces ya tener digamos un conocimiento mayor del distrito nacional darme a conocer en esas circuncriciones y comenzar a trabajar un proyecto a una aspiración superior que en ese momento yo no la tenía definida luego la definía hacia la alcaldía que bueno Rocío vio los números sin embargo yo vi mucha valla maestro yo vi mucha valla uno ha visto los números tú y te la valla yo vi mucha valla yo vi mucha publicidad entonces yo quiero preguntarle en este caso que ya usted no va que pasa con ese dinero ese dinero se lo devuelven a usted o sea usted se comunica con las empresas de mi cuarto para atrás ay dios mío la gente lo primero yo no he dicho que no he ido hay que esperar que la alcaldesa porque ella no ha dicho verdad pero hay que verlo de su boca exacto ella no lo ha dicho ella tiene que definir su posición entiendo que lo hará después de este proceso ya que vivimos hoy ella formalmente no ha dicho que va no la hemos escuchado no yo no la he escuchado hay humores cuando ella ah por eso tan puesta la valla cuando ella defina su posición maestro podríamos estar en presencia del próximo alcalde de la ciudad de Santo Domingo cuando ella defina su posición ay santo yo no lo sé cuando ella defina su posición nosotros admitiremos la nuestra obviamente si la alcaldesa decide repostularse nosotros estaremos en primera fila apoyándola como lo hicimos en el 2020 pero entonces las cartas de reembolso ya están hechas por cerca no porque mira la política tú no sabes lo que son apoyos aportes tú no sabes lo que son donaciones o sea mira yo creo en este proyecto yo creo en este tú no sabes mira tú no puedes llevártelo un día a recorrer contigo algo enséñalo lo voy a llevar para que aprenda para que aprenda porque yo no puedo estar pasando este trabajo con este muchacho aquí pero mira tu pregunta es muy sencilla en política nada el trabajo no se pierde y las inversiones no se pierden porque esto es un trabajo a largo plazo y un trabajo a largo plazo o sea si hay cosas que no se dan en el momento uno sigue trabajando para que eventualmente se den mira el caso del presidente Abinader o sea Luis Abinader quizás gran parte de la trayectoria de Luis Abinader ha sido su carrera presidencial desde que comenzó en el 2008 hasta que llegó hasta que llegó en el 2020 Luis Abinader duró 12 años para llegar a ser presidente entonces hubo una elección 2012 otra elección 2016 y la tercera como dicen la tercera es la vencida logró su objetivo pero ese trabajo no se perdió se fue acumulando hasta que él logró ya convertirse en el líder del partido y naturalmente luego ser el presidente de la república entonces eso no se pierde ok vámonos al caso hipotético a mí no me gusta hablar de caso hipotético pero vámonos al caso hipotético de que como bien dices la alcaldesa diga yo sigo me repostulo ya tú descartaste de manera definitiva un segundo periodo legislativo independientemente de la decisión de la alcaldesa o de cualquier otra decisión de carácter electivo mi prioridad es que Luis Abinader se repostula y se reelija perdón o sea que logre su reelección y dentro de ese marco mi prioridad es trabajar en los territorios asignados y en los demás temas que en la campaña trabajaremos para ese objetivo entonces ya otros temas de o sea tú te debes a la campaña de reelección del presidente 100% vamos a utilizar entonces el mismo caso hipotético de Rocío ay me asusta cuando él viene con esa pregunta dale se fue Carolina repitió gana Luis Abinader no es alcalde no quiere ser diputado qué va a ser orlandito no te me puede pensionar tan joven amor no imposible qué va a ser pensionar tan joven claro que va por un ministerio te doy la misma respuesta que di al inicio de la pregunta estamos como una transición de hacedor de política pública a ejecutor de política pública ah velo ahí velo ahí ejecutor una vaina bueno te mantén ese cerca Rocío ejecutor quién no porque ese es mi hermano yo no sé tú oye yo no soy hijo tuyo no porque él es hermano de hermanos míos y por extensión ajá y si yo soy hijo tuyo ya él es hijo mío no tú no eres hijo mío déjate de eso que tú no eres hijo mío no vengas que no vas no vengas que no vas hola dando una pregunta mucha gente que está viendo el programa ahora se pregunta lo mismo sobre los políticos porque siempre lo ven formales y serios pero yo quiero saber en tu vida personal tú te das tu trago tú bailas bachata cómo tú bailas bachata si tú bailas pegado cómo cómo claro cómo el asunto yo me doy mi trago sí me gusta compartir mucho realmente y de la bachata yo bailo tengo que mejorarlo ok yo no puedo venir aquí y decir que sí yo soy el mejor bailando bachata yo tengo que mejorar mis movimientos de bachata ok que los he aprendido en el furor de las campañas ¿es verdad? claro pero tú te metes porque aquí en la capital la política es una cosa pero tú sales de la capital y tú arrancas un mano a mano en un lado y te paras entre colmado y te ha encendido esto esta mujer en el barrio porque quieren besar a los candidatos en la boca yo le entiendo y que ven ¿cómo en la boca? sí le tiran a besar en la boca en la boca tira en la boca nunca me ha pasado hermano eso eso nunca me ha pasado esa nunca me ha pasado nos vamos a ir a una pausa comercial porque hay una serie de preguntas que hemos preparado quiero que sepan los muchachos que no los llamé porque no los necesitaba para estas así que seguimos con más de Cero Cursos ¡Gracias!